Medio poeta el señor, ha escrito alguna canción Y desde un reproductor, los Beatles son su pasión Y sueña con escenarios, mientras le cambia la luz Del blanco al verde no hay mucho tiempo para soñar Luis, su nombre artístico es Luis, grita la gente al verlo Sobre su espalda un esposo y un hijo que alimentar Pero eso a Luis no le impide lo que pueda soñar El pelo largo hasta el hombro, eso no se usa ya Pero a Luis no le importa lo que quieres cantar Luis 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 Luis